Hola muchachos, bienvenidas a mi canal de nuevo. Hoy les traigo estas hermosas uñitas que el video se explicará por si solo porque yo vengo a contarles sobre un tag que me hicieron conociéndome un poco más. Mi amiguita Yajasneos me hizo tag con unas preguntitas y aquí paso a contestarles las preguntitas en lo que el video se explica por si solo. ¿Ok? Número 1. Tu nombre real. Mi nombre real es Cintia Sugello Nenas Reyes. Número 2. ¿De qué se trata tu canal? Mi canal se trata de mi trabajo de uñas que yo hago tips para ustedes para que se den una idea de cómo más o menos se hace. Número 3. ¿Cuándo te empezó a gustar lo que haces? A mí me empezó a gustar lo que hago desde niña. A mí desde niña yo crecí en este ambiente. Mi mamá estudió también cultura de belleza, las tías. Yo crecí en este ambiente. Mi mamá incluso llegó a tener un salón de belleza. Entonces a mí siempre me encantaba todo esto. Número 4. ¿Has hecho amistades en YouTube? Sí. He hecho muchísimas amistades. Entonces estoy muy contenta con esta familia de YouTube por su apoyo y porque todas son bien lindas y pues pura buena vibra en este mundo de YouTube. Número 5. ¿Por qué subes videos? Yo subo videos porque a mí me gusta ayudar. Me gusta mucho ayudar y si las puedo ayudar a ustedes pues yo encantada de la vida porque es una... hay que enseñar, hay que dar tips, hay que seguir adelante porque hay trabajo para todas. Número 6. ¿Te gustaría tener tu propio salón de uñas? Claro que sí, me gustaría mucho tener mi propio salón de uñas. Número 7. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a mi familia y a mi hogar. Yo, mi familia está primero. Me dedico a llevar a mis niños a la escuela. a soccer practices, ballet practices, a la casa. Ya ven que en la casa nunca se acaba el trabajo. Entonces sí, estoy muy ocupada en el hogar. Número 8. ¿Tienes familia? Sí, tengo familia. Estoy casada. Tengo dos niños varones y una princesita. Número 9. ¿Qué signo eres? Soy una leona. Leo. Número 10. ¿Qué deporte te gusta? Sí, en realidad yo no practico deporte ni me gusta el deporte. Sí, soy una teen mom. Mi esposo tiene un equipo de fútbol, de soccer con mis niños. Entonces yo le ayudo a él en lo más que puedo. Pero pues no, no me pongo a jugar con la pelota ni ando detrás de ellos. Yo le ayudo más bien con el papeleo, avisándole a los papás los días de prácticas. Y cualquier organización. Eso es lo más cerca que estoy yo de practicar un deporte. Número 11. ¿A quién nominas? Yo nomino a mi hermosa Christy Beauty Nails. Para que haga este tag conociéndome un poco más. Y pues es todo muchachas por este video. Espero y les haya gustado. ¿Qué más les puedo contar? Pues ya me gustó mucho este tag de conociéndome un poco más. Y espero y les haya gustado estas uñitas. Son un poco simples. Nomás dos colores. No les pensaba poner diamantitos. Pero al último me decidí por ponerle una rayita de cristalitos. Porque a mí me gusta hacer estas rayitas de cristalitos. Y no se las he hecho a ninguna de las uñas. Que yo les he puesto los videos. Y pues aquí les traigo estas uñitas sencillitas. Dos colores diferentes y muy combinables. Y pues con los cristalitos diferentes. Los cristalitos a lo largo ayudan que la uña se mire un poquito más larga. Aunque está corta. Entonces ese es un buen tip. Cuando quieren unas uñas cortitas. Quieren que se miren largas. Apliquenle los diamantitos así. A lo largo de la uña. Y le da una vista como si estuvieran un poco más largas. Pero no. Son unas uñas cortitas. Cuadraditas. Y pues con dos colores ahorita muy de temporada. Muy bonitos. Y espero y les haya gustado muchachas este video. Ya lo tenía desde hace rato. Y ahorita decidí subírselos con el tag. Las quiero mucho muchachas. Gracias por estar aquí conmigo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!